Te enseñé a abrir los ojos, se enciende una candela en tu mirada, te hice distinguir, fui delator, del eco en su pobre mascarada, te hablaba de ti, de tu misterio, oculto, inexplorado que se apaga. Si hoy muero por ti, mañana vuelvo, mis flores marchitas olvidadas, ya no son faroles de tus nieblas, y hacen en despensas mutiladas, quieren revivir, hablarte de lo que fui, desprecian la ternura de tus ojos de abril, alma blanda. De tu sueño infantil, raza enferma, perfil de marioneta encarcelada, ahora algo de mi, ignorado donde mentí, hay que olvidarlo todo, pero... Muero un poco por ti, muero un poco por ti, muero un poco por ti...